¿Qué es la Facultad de la Facultad? Estamos bastante satisfechos con lo que hemos podido realizar este año, fundamentalmente pensando en que el presupuesto de la Facultad tuvimos que manejarlo de manera bastante ajustada debido a la inflación y a todos los problemas económicos que ha habido en el país, pero a pesar de ello hemos podido avanzar muchísimo con algunos proyectos que teníamos previstos para el año. En lo que es en infraestructura, estamos inaugurando las nuevas instalaciones del decanato, una obra que la verdad necesitábamos hacer la reforma hace muchos años y por una circunstancia o la otra no lo veníamos postergando. El próximo año estamos funcionando en el edificio original. Otra de las obras de infraestructura que hemos podido desarrollar este año ha sido el depósito de sustancias inflamables. Eso lo hemos podido lograr con la colaboración de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Coordinación Técnica de la Universidad. También una necesidad que hace a lo que es la seguridad y la higiene de la facultad. En el caso del hospital de escuela hemos comprado algunos equipamientos necesarios que necesitábamos para poder modernizar el equipamiento. Y otra de las obras de infraestructura importante que estamos terminando, ya casi lo estamos terminando, es un criadero, un galpón, que va a funcionar como criadero intensivo de cerdos en el campo de la aguada. Ese criadero va con todos los desechos de ese criadero que van a ir a una laguna. La idea es generar en un futuro, supongo que será para un proyecto a terminar el próximo año, la utilización de esos desechos para generar biogás. Después, bueno, la adquisición de alguna maquinaria agrícola básica que hemos realizado. Eso en el aspecto que está relacionado a la infraestructura. Después, estamos bastante conformes con lo que hemos podido avanzar en la vinculación y en la articulación de la facultad con diferentes instituciones públicas y privadas de la región a nivel nacional. En ese sentido, estamos contentos porque hemos podido avanzar mucho y en el marco de esa vinculación también hemos podido desarrollar varios eventos importantes para la facultad. Como ha sido el año pasado, el Congreso... En noviembre del año pasado hicimos el Congreso de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias. Fuimos sede. Este año hicimos por segundo año consecutivo la jornada para técnicos y productores de la región del campo de la aguada. Una nueva edición de la jornada de las ciencias agropecuarias que la hacemos siempre en agosto que tiene que ver con el Día de las Ciencias Agropecuarias. Y después, también hicimos el Congreso Nacional e Internacional de Agrobiotecnología. Y culminamos el año con la jornada científica técnica de la facultad que también nos ha ido bastante bien, fundamentalmente por la cantidad de trabajos presentados y porque le dimos una impronta diferente en estas jornadas al generar tres o cuatro conferencias con referentes en ciencias y tecnología importantes a nivel nacional. En materia académica, bueno, hemos avanzado muchísimo y estamos muy contentos con lo que es el programa de innovación curricular que es el programa que aprobado por el Consejo Superior en el cual nosotros hemos presentado, presentamos un PIMEI estos proyectos de mejoramiento institucional en cuestiones de innovación curricular y en ese PIMEI avanzamos de manera muy importante en toda una primera etapa que tiene que ver con el diagnóstico que ahí han trabajado muchísimo la comisión del PIMEI y han trabajado muchísimo las comisiones curriculares de las dos carreras. Y estamos, en este momento, estamos transitando la etapa de propuestas, de generar propuestas, pensando en que nosotros vamos a tener las dos carreras de agronomía y veterinario y vamos a tener las próximas acreditaciones en el año 2000... Yo supongo que va a ser 21 o 22. Entonces la idea es presentar toda una innovación curricular de los planes de estudio para acreditar para el próximo periodo. ¿Proyectos a futuro? Bueno, nosotros este año aprobamos un proyecto de transición hacia agroecología para el campo que tenemos aquí al frente del campus, el campo de docencia y experimentación. Lo que nosotros llamamos CANDOSEX Norte. Y ese proyecto de transición hacia el sistema agroecológico, como se han armado dos comisiones, una comisión que trabaja fundamentalmente sobre los diagnósticos, sobre el diagnóstico y sobre evaluación de la situación o el tiempo cero en que empezamos a desarrollar el proyecto, y una comisión que va a interactuar más hacia lo productivo. Pero ese proyecto involucra muchísimas otras cosas más. Capacitación, visitas a establecimientos que hagan agroecología. De hecho, este año hicimos ya una visita al INTA Oliveros para ver un módulo de producción agroecológica. Implica también, no solamente capacitación, sino visitas a establecimientos, sino también la posibilidad de traer referentes nacionales para que la gente se vaya involucrando cada vez más en este nuevo, en este nuevo, no, sino este sistema alternativo de producción. Otro proyecto importante que estamos desarrollando y que se debería consolidar el próximo año es todo un cambio que estamos realizando en el campo que tiene la facultad en la localidad de La Guada. Son 200 hectáreas. Digo un cambio porque estamos reorganizando todas las producciones, queremos darle un sentido más fuerte sobre lo que es docencia, experimentación y transferencia tecnológica y para eso vamos a continuar con las producciones que tenemos, pero por supuesto con un mejoramiento tecnológico para poder mostrar a la región y a los productores de la región las nuevas alternativas tecnológicas que se están realizando tanto en la producción ganadera como en la producción agrícola. Otro proyecto que estamos desarrollando y que se debe consolidar también el próximo año es el hospital y escuela, para lo cual ya tenemos hace unos años nuestra reglamentación y estamos trabajando, está la comisión directiva trabajando fundamentalmente para mejorar lo que yo te comentaba recién que es el equipamiento y poder brindar a la sociedad un servicio y a los estudiantes, por supuesto, en lo que es docencia y investigación una mejor performance. Otro de los aspectos que creo que deberíamos estar pensando para el próximo año, a mí me parece que un aspecto que todavía tenemos cierta deuda con la facultad es mejorar la comunicación de lo que se hace en la facultad. Me parece que la facultad, por toda la relación que tiene y todo lo que está trabajando con la región, fundamentalmente centro y sur de la provincia de Córdoba, nosotros necesitaríamos ver cómo también nos posicionamos en algunos medios periodísticos que son externos a la universidad. Me parece que es una necesidad que la facultad pueda llegar a algunas regiones o a algunos lugares donde no estamos llegando. En materia de posgrado, creo que estamos bastante bien, hemos logrado consolidar prácticamente los posgrados, nosotros tenemos, no es fácil, es un área complicada porque tenemos nueve posgrados, ahora acabamos de aprobar, mejor dicho, todavía no se aprobó, ha ido el Consejo Superior, pero seguramente se va a aprobar una diplomatura en lo que es todo lo que tiene que ver con agricultura y precisión. Hemos acreditado algunas carreras ante la COÑAO y estamos por acreditar otras carreras más y estamos también contentos y conformes con lo que hemos avanzado en la organización fundamentalmente de las carreras de posgrado. y en Ciencia y Tecnología, bueno, por supuesto, este año hemos tenido una fuerte presentación de proyectos de investigación, este año se renovaban las propuestas de los proyectos de investigación de la universidad, prácticamente todos los proyectos han sido evaluados por evaluadores externos y han sido aprobados y un logro interesante que ya empezamos a transitar el año pasado y lo estamos consolidando en la revista científica de la facultad AppIntus, que es una revista abierta online, una revista donde pueden no solamente publicar actores que están relacionados o investigadores que están relacionados a las ciencias agropecuarias agropecuarias de la facultad, de la facultad de ciencias exactas o alguna otra facultad que tenga trabajo relacionado a nuestras ciencias, sino también la posibilidad de que investigadores externos puedan hacerlo. Yo termino mi gestión en abril, la verdad que estoy muy contento y muy conforme porque a pesar de todas las cuestiones estas que no hemos tenido que enfrentar desde el punto de vista fundamentalmente económica, hemos podido avanzar, hemos podido cumplir con lo que nos habíamos propuesto, prácticamente quedan algunas cosas que no hemos podido desarrollar por falta de tiempo pero que quedan para una próxima conducción y bueno, un poco la guía o la orientación que hemos seguido nosotros, no solamente fue nuestra propuesta de trabajo en estos últimos tres años, ha tenido fundamentalmente que ver con todos los procesos de autoevaluación que hemos hecho cuando hemos tenido que acreditar las carreras. En esos procesos de autoevaluación que yo siempre los defiendo porque la verdad que es poder en una comisión o en una comunidad de una facultad es poder hacer una autocrítica de los que dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Entonces, eso genera material de trabajo para las conducciones y eso es importante porque las propuestas no quedan sujetas a los caprichos de una persona o de un grupo de personas que van a asumir una conducción sino que de alguna manera responden a una evaluación o una autoevaluación institucional. Así que bueno, el balance final es la verdad que es muy positivo en ese sentido se ha podido también trabajar muy bien porque tenemos un equipo de gestión la verdad que los secretarios han trabajado muy bien y no hemos tenido mayormente problemas en ese sentido hemos trabajado también con el grupo no docente del área de administración y en ese sentido también tenemos un proyecto a continuar que es la posibilidad de capacitar a la gente de que se vayan capacitando en función de sus propios autoanálisis con respecto al resto de la comunidad de la facultad la verdad que también hemos tenido muy buena relación los docentes más jóvenes la verdad que han aportado muchísimo en los distintos proyectos que tiene la facultad no es menor pensar que estos proyectos que hemos podido desarrollar con los docentes jóvenes han generado una articulación o un ensamble entre lo que son las carreras de agronomía veterinaria que siempre hemos tenido ciertas distancias y nosotros que somos más antiguos en el trabajo en la facultad yo lo visualizo siempre como que las dos carreras en una misma facultad que es el único caso en el país excepto Villa María que hace poquito que empezó agronomía y Tucumán que tiene muchos problemas con veterinaria han cerrado la matrícula pero así consolidada es la única facultad que tiene las dos carreras juntas y de alguna manera para mí es una fortaleza yo siempre lo menciono que para mí es una fortaleza tener las dos carreras juntas que hay que aprovechar esa fortaleza y creo que en ese sentido todas las generaciones más jóvenes que están trabajando en los proyectos comunes de las dos carreras han empezado a establecer vínculos y relaciones y eso hace que podamos trabajar mucho más integrado las dos carreras que no 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 Gracias por ver el video.